Tu vida o visita, ¿cuál es? Bueno, mi situación actual es que yo estuve ya en la sirena y se me perdió mi teléfono. ¿Dónde pusiste? Yo estaba en el pasillo 14 comprando un busque interior y lo estuve encima de un view blanco y fui a llevar una compra a las cajas para pagar y cuando retrocedí ya no estaba. ¿Qué tipo de celular tienes? El tipo de celular es un A13, tenía un forro color verde, es Samsung. ¿Qué costo tiene este celular? No puedo especificar el costo, pero puede tener un mínimo de $10,000 pesos más o menos. ¿En el momento tú pudiste hacer algo que estaba cerca? No, 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 no había más personas, pero no puedo recordar. ¿Lo pagaron el teléfono? De inmediato, lo pagaron inmediato, yo fui a retroceder a buscarlo, no estaba, pedí a alguien que me marcaran y lo pagaron de una vez. ¿Qué marcaras? ¿El teléfono? Alas, sí. Ah, 13. ¿Tú tienes tus datos presionados? Ah, sí, tengo mis datos personales, no sé si es la clave, tienes fácil acceso. ¿Qué es fácil acceso? ¿Cuál persona que tenga el teléfono, el llamado que tú le haces, que lo entregues, que lo lleves y que lo entregues aquí? Bueno, que lo que me lo entregues... Sí, que te entreguen tu celular, que te lo entreguen, que se comuniquen, que puede comunicarse con nosotros, con la gente de Telenor, ¿verdad? Llevarlo a Telenor. Sí, que se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es el nombre tuyo? Dariels. Dariels, ¿qué? Saludos. Gracias por ver el video.